Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que quiero son tus lindos ojos, morena tan lleno de amor El sol brilló en lo infinito, y el mundo tan pequeñito Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en el cielo azul Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la dicha, que me te cae Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en el cielo azul Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la dicha, que me te cae Muchas gracias Súper mal porque ese árbitro abusador, en serio no robó el partido, es lo peor Escuchamos a ver, que me encanta meterme acá en la intimidad Quiere escuchar mi historia, señor, señor Soy de la chacarita 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 Soy de la chacarita